No estamos todavía en la evacuación, estamos en el previo, que es el tema del compromiso. Esto es como una relación de pareja. Cuando conoces a alguien hay un momento idímico, un fin de semana maravilloso, y ahora es que queremos hacer juntos. El destino se ha colocado como se ha colocado, unos a un lado y otros a otro lado. Lo que vamos a hacer es una dinámica en la que cada uno va a contar de lo que ha visto en el encuentro, las cosas que han ido ocurriendo, los problemas que tiene, va a identificar un problema, una situación, algo que quiere, y va a buscar a alguien en el otro lado que es quien va a dar la solución. Por lo que hemos visto que ha hablado, que ha contado, su actitud, cómo ha ido trabajando en los talleres, todos estos temas. ¿No se me ha explicado? Sí. Por ejemplo, voy a hacer la primera pareja. Y un problema que tengo es que cuando uno trabaja con mucha gente, con muchos grupos, llega un momento que es un trabajo muy agotador y muy cansado, y no sé muy bien cómo abordar eso. Entonces, he conocido aquí a una persona que ha tenido una constante actitud positiva, y que cada vez que estaba así, pues miraba y me daba esa alegría. Yo creo que a mí me ayuda en este trabajo. Y la pareja que se conforma es una pareja que después vamos a ver qué hacemos con él. ¿De acuerdo? Intendemos que lo que se pretende. Perfecto. Vale, yo ahora te libero para que tú puedas pensar en una pareja, en un problema o en una solución. ¿De acuerdo? Vamos. Vale, pues alguien, ¿volundario, voluntario, para empezar? Yo. Y ya tengo la pareja en día, y no quiero ver aquí. A ver, para que esto se haga, ¿qué nos explica? Es importante que estemos todos concentrados, que no estamos buscando con quién pasar el fin de semana, que no estamos pensando con quién hacer una comida, ¿vale? Que lo que estamos planteando en este ejercicio es algo que tiene que ver con lo que hemos vivido en sentido de los calles y del trabajo. Cuanto más rápido, ya que deseamos, permitiremos que todos participemos y que realmente sea algo que nos aporte a todos ideas. Porque lo que estamos es dando ideas, generando cosas que nos puedan enriquecer. Entonces, pues te levantas y... Claro, sabes que tienes que elegir siempre el otro año. Sí, ya la tengo en la esquina. Pues venga, rápido y... Elijo a Amelie, porque el problema que he visto durante estos días es que aquí estamos... Bueno, que este año por suerte han venido seis alumnas, pero en realidad nosotras... Y nosotros trabajamos para ello, y trabajamos con alumnos. Entonces, mi problema es que no sé si todas estas cosas que pensamos tienen un impacto en ello, o si les está desinteresante, no sé. Pues su visión me interesa. Ya podéis ir a seguir. ¿Otra persona? Vamos rápido. Vale. Pues elijo a Albert. Y... Lo elijo porque las veces que he necesitado hablar... Ayer tuve una catarsis, me di cuenta de toda la pureza que he estado cargando. Pues no querer sostener el dolor de los demás, me había amurallado. Y ayer pues hubo una catarsis, y se lo pude contar a él también a otro compañero, y no sé por dónde está. Aquí está también, y aquí ahora. Y bueno, pero más que nada he confrontado mucho con él, el apoyo y el soporte. Perfecto. ¿Alguien de aquí? Pues yo necesito la música, perdón, porque es que... Entonces necesito a Jesús que me ayude. Y nada, ¿estamos dando la vueltita? Muy bien. Pues... Pues... La voz de la josa, por la sensación espiritual, al que tenemos, y por la razón que ya ha sido el interés. Nos hemos conocido el jueves, y nos conocemos de toda la vida, y creo que vamos a compartir mucho. Es una delicia. Yo necesito una maestra valiente, una madre valiente, y... Y yo quiero dar las gracias por mis hijas, porque tenemos la suerte de compartir esa pasión por nuestros niños maravillosos con los que trabajamos. Y, bueno, porque lo de la mamá valiente me ha llevado a hacer todo. Muchas gracias. A ti, bonita. Yo voy a decir a María, porque me ha sorprendido muchísimo, y después de tantos años en el buce, con un aire fresco así, lo que yo me ha aportado, me ha sorprendido muchísimo, y ha sido muy grato encontrarme con ellos, y trabajar al lado de ellos. Es una clase grande. Yo voy a decir a Susu, porque con sus cuentos, nos ha llevado a un mundo aparte, y me ha hecho desconectar, y poder disfrutar de este momento en condiciones. Muchas gracias, porque gracias por contarme necesidades para algo. Entonces, bueno, yo podría... He elegido a mucha gente... No, la pita... ¿Qué has elegido? Ah, a mí no es que yo como no estaba... No está elegido. Ah, bueno, bueno. Si no hay... ¿Los elegidos ahí? Sí. Ah, ahí hay... Ahí hay... Ahí hay... Ahí hay... Ahí hay... Si coges una silla, y te puedes hablar de tu pareja. Vale. Vale. Si ya no hay silla, y vais construyendo para... Pues, Cristina es una valiente, acaba de desarrollar una misión, y aquí está, y me ha aportado mucho de cómo ha conseguido la instrucción de su compañero en el reporte, y lo valiente que es, cómo ha venido aquí a darlo todo. Como se ha cobrado un trabajo, sin tener ni idea de tecnologías, te digo, no van a hacer un reportaje por ti, y nos vamos muy orgullosas de ellas. Gracias. Gracias. Bueno, no nos ha dado tiempo a conocernos mucho, pero antes justo hablabas de una actividad que me ha gustado de profesora de animales, y justo ahora queremos hacer algo parecido y creo que puedo sacar ahí ideas. Muy bien, si tuviéramos mucho más tiempo la dinámica giraría, pero voy a intentar como meter algunos elementos. Si os habéis fijado, todas las parejas que tenemos hasta ahora han salido desde lo emocional y desde lo personal. Eso es importante. Ahora lo que estamos es en un programa que lo que intentamos es también enredar, lo que intentamos es transformar el mundo, vincularlo con la G2030, y entonces también os pediría que hicierais una reflexión de a nivel profesional, alguna situación que hayáis visto en los talleres, de las actividades, y si alguien nos ayudaría también en vuestro espacio de trabajo, en vuestros espacios en los centros de las instituciones. Digo que también incorporemos esa recesión. ¿Vale? Feliz para Sara, porque hemos compartido muchas cosas que vamos a aplicar en el proceso, y espero que tengamos mucha palabra. Comunicación. Gracias. 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 Porque, como que has tocado su coordinadora artístico y que no hace ese desarrollo más humano y más artístico al uso de la traducción, creo que es la artística actual. Gracias. en vez de mover la silla también si queréis os podéis sentar en el suelo pero siempre os quedáis un poco en ese entorno cuidáis la puerta yo voy a elegir a Rosa para mí su taller me ha marcado y creo que me podría aportar para todo lo que yo hago en mi clase de educación física gracias bien, esto es muy importante normalmente vivimos en nosotros con nosotros vivimos y el plano que tenemos es yo y yo cuando trabajamos en el Muse tenemos que cuidar el plano en el que estamos llevamos dos días aquí con una cámara y todavía no hemos visto que hay una cámara y no estamos respetando el espacio de las cámaras o los micros no estamos respetando que hay una entrada y una salida y que son temas de emergencia digo que cuando estamos planteando un trabajo no nos quedemos en la actividad no nos quedemos en nuestro yo y veamos la visión global ¿por qué? porque si no veo yo la visión global que ya que la tendrá que hacer el coordinador del centro que ya le tocará a la directora a la directora del centro que si el artista no es capaz de llevar la disciplina con los alumnos ya le va a tocar al docente tener que ser el guardia civil que tenga que estar poniendo orden y que lo que se trata es de un trabajo complementario y en equipo y que es muy importante que contengamos siempre cuando preparamos una actividad la actividad que vamos a hacer cómo marcamos el espacio cómo lo generamos cómo hacemos la acogida pues cuando hemos llegado Rosa que ha dicho lo primero vamos a ventilar para que haya un espacio vamos a encender las luces vamos a cambiar los niños tienen que percibir que está pasando algo porque si lo único que cambia es el discurso que decimos no experimentan que esté pasando algo eso es importante que lo tengamos vale todavía nos quedan algunos que creo que tienen problemas María porque hemos coincidido juntas en el taller de Rosa yo he aprendido a cerrar los ojos y a confiar en ella y me ha ido a la mujer y creo que en las sesiones es importante confiar en los niños de la vida porque un perú le sabe más que nosotros y tenemos que trabajar con ellos yo tengo un problema y el que se trata los nombres no me acuerdo la mitad de los nombres pero hay un chico que me acompañó me dio y creo que que podríamos hacer algo no sé qué pero me dio la tranquilidad de poder estar con los ojos cerrados sin conocerlos y de sentirme tranquila así que me lo voy a poner yo voy a ir a Ismael por habernos hecho sentir tan a gusto durante la comida y la cena porque nos hablaste un momento mágico lleno de risas muchas gracias vamos vosotros no necesitáis nada de esto ¿eh? vale no necesitáis nada vosotros tampoco si hay algún recurso sea humano sea tal para mí me loco de fatal ha sido por porque bueno porque vamos a estar con la fe de la junta ¿verdad? cuando elegimos a alguien sí bueno yo voy a elegir a Marta nada más llegar antes de coger el autobús de repente voy a ir con una especie de conexión y la verdad es que es una persona que va a ir a la luz de estos días y que con la que sé que voy a alcanzar y además creo que los dos fuentes y los dos centros pueden hacer cosas y beneficiarles un poquito de las carencias y todo lo positivo que tenemos en el mundo así que muy bien ¿alguien más? bueno los que no necesiten a nadie por favor que se pongan aquí a este lado y esto es importante una cosa de Abel puedo romper una regla que sabes que a los artistas nos gusta hacer eso una persona que como me ha elegido que gracias me gustaría elegir una persona que gracias a ella las clases de muse que son muy fáciles pero tú no puedes elegir porque entra la regla estás en modo por eso no tengo una regla por eso te ha dicho que si podía romper la regla bien quiero decir que esto es importante a ver compis por favor déjame que termine porque no me dejas terminar a ver por qué mira no no déjame terminar estamos haciendo un juego estamos haciendo una dinámica y esto es precisamente lo importante cuando estamos trabajando en un entorno colaborativo tenemos que sumarnos al juego y a la dinámica y también tenemos la posibilidad de disentir y decir yo no necesito a nadie y eso hay que respetarlo digo que estoy totalmente de acuerdo no estoy discriminando estoy generando ahora otro juego es cuando estamos trabajando en un aula el artista llega y dice venga a ver el profe ponte a bailar haz esto con los niños y tal y hay docentes que dicen un momento yo estoy sentada observando y eso también es participar lo que quiero decir es que no impongamos a los demás como queremos nosotros hacer las cosas participar es esa observación cada una es de una manera a mi me cuesta mucho los compañeros saben bailar en público cuando además la gente me conoce y yo también digo pues me mantengo pero es me mantengo marco y eso hay que hacerlo de una forma en el trabajo porque esto no son opciones personales cuando uno está en un trabajo lo que son son acciones de trabajo ¿vale? hay en estas situaciones o cuando se hacen esta dinámica que uno puede decir pues yo ahora mismo creo que tengo que resolver mis problemas yo y no me llevo a nadie y eso es válido otra opción es válida pues no quiero elegir o tengo algo y me genera pero lo importante que es somos capaces de hablarlo somos capaces de ponerle nombre somos capaces de decirlo o nos lo estamos quedando en la medida que seamos capaces de comunicarlo y decirlo estamos transformando porque todo lo que se dice se puede cambiar esto es la dinámica un poquito que se planteaba en el juego y luego otro tema también que os podéis sentar pero no era que estaba de pie ¿sabes? que he dicho aquí por situar el espacio para terminar la dinámica una cosa importante la diferencia entre cuando tú estás trabajando a nivel individual y cuando estás trabajando en un proyecto vosotros habéis hecho elecciones a nivel personal bueno la mayoría desde la emoción y eso uno lo acepta bien pues yo iba a decir pues mira yo para esto me voy a elegir a Francesco porque él habla idiomas y a mí me viene muy bien para todo el trabajo internacional llevarme a alguien tan bien y con él pero porque habla idiomas y a veces pensamos que yo estoy haciendo la cosa por interés y es decir no el interés es cuando al final hay una cosa que es negativa pero yo no lo estoy haciendo por un interés lucrativo para mí lo estoy haciendo porque de esa forma no sé si me explico estamos tan acostumbrados a ese a veces buenismo que no tenemos que ver que tenemos que dar una intencionalidad que a veces dice política o de acción para conseguir algo el tema a ver yo el primer día intenté fijarme en quién era Ismael porque viene de la consejería de educación aparte que de mi tierra pero eso que ha sido una cosa interesante la mía ¿no? yo creo que es algo que es tengo sé cuál es mi responsabilidad y la diferencia con quien estoy trabajando en equipo y eso muchas veces lo olvidamos con esto que quiero hacer la reflexión de todo este trabajo de pasar a la acción que cuando uno un artista llega al centro el equipo directivo del centro es quien tiene que recibir a esa persona quien tiene que presentarla al resto de los compañeros y quien tiene que hacer un poco de anfitrión de esa persona es decir a veces hay compañeros que nos cuentan que han llegado allí que nadie lo conocía que ahora tú te la ah pues que vienes conmigo bueno digo que cuidemos esos detalles y cuidemos esos aspectos que es mimar y trabajar con profesionalidad pero de la misma manera me ocurre con artistas que llevan tres años en un centro y a lo mejor dice pues no sé cómo se llama directora directora cómo que no sabes eso es respeto a la persona con la que estás trabajando las cosas funcionan si uno las misma las cuida y pone ahí ese respeto y eso parte de algo muy importante que es que somos capaces de hablar y comunicar y expresar cómo nos cómo nos sentimos y cómo hacemos ¿vale? bueno la idea aquí lo que se pretendía era establecer primero una forma de de dar un paso también a ver cómo nos hemos sentido de valorar si este grupo ha trabajado desde lo emocional o ha trabajado más desde lo que son los recursos profesionales cuando se hace esta dinámica en otros espacios la gente no se vincula desde lo emocional sino que se vincula más desde porque me va a ayudar una cosa como más mecánica ¿no? y eso lo que nos habla también es de cómo es este grupo vale dicho esto ahora le paso la palabra a Suso que quería hablar ahora tomas tú la palabra vale y ahora tú planteas cómo podrías continuar con este planteamiento que es importante también que cuando hay las reglas del juego seamos capaces de jugar todos con esas reglas si queremos cambiar las reglas del juego tenemos que pasar y cambiarlas pero no vale que cada uno juegue un juego distinto y entonces a partir de ahí hemos consensuado eso que se llama programo junto no es un tema de yo hago la programación y te la mando por internet y tú lo sumas con la mía sino programo junto pacto junto digo que voy a hacer y si hay alguien lo cambio y en esto los que estáis en el día a día con los niños tenéis mucho que aportar y mucho que elegir ¿vale? son ideas para comparte bueno yo creo que más que hacer una reunión nueva quiero hacer una variación que muchas veces en un juego la realidad te hace variar para mejorar la conexión del grupo entonces yo lo que quiero proponer es una variación entonces me parece que cuando hay alguien desde lo profesional como se estaba diciendo que te hace fácil el trabajo yo creo que hay que señalarlo y hay que potenciarlo entonces una persona y además que es la primera vez que viene aquí que me está haciendo muy fácil el trabajo además con una clase muy complicada es Carolina y quería dar la gracia a ti ¿planteas alguna cosa ahora para continuar? bueno yo si libremente si una persona quiere desde desde el punto de vista del trabajo pues seguir apuntando a personas que puedan que puedan ayudarte en tu trabajo día a día pues yo seguiría en esta dinámica bien ahora yo me vais a permitir si no me intercedí es decir claro pues hemos dicho que somos una red muy grande ¿verdad? no 170 centros que quieren trabajar en este camino ¿creéis que hay posibilidad más allá de hacer cosas en el territorio de hacer cosas entre centros de distintas comunidades? vale entonces como esto es el juego estamos en el espacio de lo lúdico es decir ¿con quiénes habéis generado algo que creéis que se puede hacer un proyecto común? y vuelvo a lo que os comenté al principio han salido los programas ARCE de cooperación territorial han salido los o van a salir los programas PROA del ministerio que también plantean ahí tenemos proyectos en ASMU claro ¿con quién voy a colaborar en estos temas? con gente que ya conozca entonces este esto se ha enriquecido a la hora de decir yo trabajaría bueno Albert comentó algo digo que también sería exponerlo en plenario para el resto ¿no? de intercambio también de artistas esto vale tanto para artistas como para centros ¿no? ¿cómo veis este este aspecto? porque esto es a lo que yo llamo como comprometer y dar un paso más que no nos quedemos en que guay sino bueno que vamos a ir viendo ¿no? ¿tú veis la posibilidad de algún otro centro? yo veo la posibilidad de que hay cosas en común con algunos centros que por lo menos transmitirnos la experiencia y tener algún algún intercambio de experiencias puede enriquecer que es un poco lo que se fomenta aquí pero hacerlo de una manera más consciente digamos con algún centro por ejemplo con algún centro por la proximidad y por también de artistas con Cataluña por ejemplo y también a lo mejor pues a mí veo que nos pueden aportar mucho Ceuta confundo Ceuta en la vida pero nos puede aportar mucho aunque la distancia es más difícil pero bueno por distancia por hacer más grande pues Cataluña lo va a dar pero hay un día hay una cosa que la pandemia nos ha regalado que ya no hay distancia si me comunico vía Zoom creo que a lo mejor podemos empezar nosotros lo decíamos claro con la valenciana decía claro preparar a mí ella y ella por lo menos por la forma que hemos estado trabajando de eso vamos tampoco yo creo que prepararía cualquier cosa que no hay claro pues esto no es lo que os queremos decir de comprometiéndoles no es prepararía sino ya hemos hecho el tanque pues podemos ver cuando vuelva que podemos enredar de esta manera el que quiera hablar digo como tenemos en la cámara pues puede salir aquí que hable la idea es un espacio para que cada uno todo eso que hemos ido generando dentro lo vayamos también trasladando ¿vale? si estáis cómodos bien y si no ya podemos volver al sitio solamente era algo para iniciar lo que era la dinámica cuidado con la cámara yo solo quería preguntar dos cosas una es referente a lo que decías de la posibilidad de trabajar entre territorios yo quiso siempre el curso el primer día muse en todos mis grupos es explicar de nuevo a muchos grupos porque hay grupos que los tienes ya de años anteriores explicar recordar que es esto del muse recordar la figura de Yehudi y yo siempre hago el comentario cuando les explico que esto se hace en otros países y yo siempre digo acabo con el comentario de quizás en este mismo instante un grupo de quinto de primaria como vosotros en Italia están haciendo muse y eso les flipa un montón les encanta lo que preguntan ¿no? y eso que están en otros países y en qué países más como que les causa un interés que haya alguien en otro sitio que haga lo mismo que ellos la misma actividad ¿no? entonces por eso quizás sería bueno que no solo se los expliquemos de viva voz sino que podamos hacer alguna acción ¿no? lo que decía Anabel ahora que ahora tenemos las tecnologías que nos permiten es decir solo es ponernos de acuerdo y de tanto en tanto hacer una conexión y que puedan compartir también ¿no? entonces creo que puede ser muy interesante que se pudiera eso que pudiéramos enlazarnos de alguna manera diferentes ni que fuera para conocer qué hacen otros ¿no? nosotros y los niños y luego quería hacer un comentario también respecto a la dinámica que hemos hecho bueno yo no sé hay alguna persona que ya lo sabe que yo leo las mentes y ahora estaba ahí sentado y estaba escuchando algunas voces que estaban pensando qué bien que me han escogido porque si no me hubieran mandado a un con o sea que seguro que había gente yo el primero que seguramente a mí me gusta me cuesta a veces intervenir no lo parece ¿verdad? pero a veces me cuesta es que sí y más tenemos una experiencia catártica también juntos del anterior reencuentro y seguramente también hubiera ido a parar con el grupo de los que de entrada no hubieran elegido o sea que es que sí hay algunos que hacen pero bueno la línea nos ha gustado tenemos que vivir con el conflicto y el conflicto no nos tiene que asustar esto es algo que raramente se trabaja en el ámbito educativo es decir como que todos participamos en ese buenismo de que tenemos que aceptar al otro ¿vale? y está muy bien pero percibimos como conflicto hablar de nuestros posicionamientos y eso es una recesión que hay que hacer a veces que ocurre que un artista no logra encajar en un grupo el tutor te llama y dice que eso no funciona y ese tutor no ha hablado con el artista eso es a lo que digo que tenemos que ser capaces cada uno de hablar y que no nos tiene que asustar a hablar y decir yo me abstengo ¿vale? digo yo me abstengo yo no quiero participar yo no quiero jugar a esto yo quiero no me ha gustado esto porque en el hablar solucionamos ¿vale? el general Marsa me lo habréis oído los que habéis venido ya varias veces siempre decía que los conflictos habría que abrarlos y no combatirlos porque si no le tocaba a él mandar a sus tropas y los que morían eran sus soldados ¿vale? que era un militar pero es decir que al final es si un día no ha funcionado y se lo digo no he visto esto al día siguiente el otro sabe ¿vale? yo ayer le comentaba esta mañana a los del catering que la cena de ayer me pareció un poquito escasa ¿vale? pero todos fuisteis como muy razonables y nadie dijo nada yo dije bueno como no lo como mucho no lo como pero eso la próxima vez que vengamos van a decir este grupo come poco yo pensaba en sus o anoche y digo madre mía no no a mí me fue bien porque he perdido 17 kilos lo he comentado y me ha parecido de las veces que peor calidad y eso hemos hecho este ejemplo que no tiene que ver con nosotros lo que hacemos es todo lo que se dice se puede cambiar entonces es que no nos asuste hablar contar decirlo porque parece que estar en otro punto de vista o jugar otro rol significa que entro en conflicto y es decir no salgo de mi espacio de confort porque hay que ser muy valiente cuando hay una dinámica pues para plantear desde su espacio de confort y decir yo no estoy de acuerdo hay que ser muy valiente y eso es muy necesario a veces en el en el trabajo si a mí me gustaría hablando de esto que a mí me ha pasado alguna vez te sientes mal cuando no te fijen y entonces los niños los niños se sienten muy mal cuando no te fijen totalmente entonces yo estaba pensando me estaba trasladando a los niños los niños es una angustia lo que genera que a lo mejor no entienden esa dinámica porque no sabemos dónde que ir a llegar pero yo estaba pensando en los niños madre mía lo pasan fatal cuando no son elegidos la dinámica es que cuando da tiempo a trabajar y con otra gente todo el mundo participa y todo el mundo es elegido y se van cambiando roles claro digo que es demos una oportunidad a hablar a expresar a decir y no nos asuste porque si no somos elegidos también es un aprendizaje de que algo también tendré que poner yo de mi parte yo no iba por ahí yo iba a poner a hacer el tema de que a lo mejor yo no soy lo que necesito a la persona es decir claro os habéis ido a los niños yo hablaba un poco de cómo nos sentimos aquí a la ruta no es una dinámica no es cuando la utilizamos de grupo no quería llevar a pasar y decir pues ¿por qué? cuando te llevo un momento que te das cuenta y yo decía a ver no tiene por qué ser a través de un de un tema efectivo sino de un tema a lo mejor no me he dado yo o no me he dado yo suficiente a conocer a la gente como para que pueda valorar que puede tener conmigo o que podemos sacar de ahí el positivo o lo que yo he mostrado pues no es lo que esa persona o esta gente que está aquí en este momento necesita pero que entendemos esa parte de sentirte mal que no pero que no está dinámica podías elegir o se detecir o sea que no podías sí pero nos estás dando la palabra a todos y hay una persona que la pidió y no le dejaste hablar y estamos opinando todos menos la persona que sentía el conflicto y quería hablar y no le dejaste hablar quiero decir que en el sentiros cómodos en el conflicto pues decir no, no hablas es una manera de escapar del conflicto y ahora estamos hablando y la persona que quería hablar se ha quedado ahí callada y no ha podido hacerlo porque sería claro cuando quiera que estamos en un espacio sí ¿cómo te has visto tu situación? pues me siento bastante mal lo que ocurre es que ya no sé cómo decir lo que quería porque cada vez se va como enredando más a ver yo he entendido como un juego y tenías que cumplir las normas entonces tenía que ser un equipo con otros entonces al final yo tenía un montón de gente a quien elegir y ha sido elegida entonces he entendido que solo era una persona después de ahí ha salido otro grupo que era de esa zona o sea yo podría haber elegido a alguien de aquí también pero yo no lo he hecho porque creo que se ha quedado a la cama eso entonces yo por eso he sido realmente nerviosa y no lo he hecho es que podía haber elegido una persona a cuatro a cinco ¿vale? porque yo a ver lo que estamos hablando me he sentido súper a gusto con mucha gente y muchas veces me ha contado mucho que es lo que estamos hablando con la idea de enredarnos o de de alguna manera compartir ver cómo trabajamos ver qué problemas tenemos en un centro en otro cómo llevas esto cómo llevo el otro me parece súper interesante súper entretenedor entonces yo ahora mismo si era por coger a alguien hubiese conocido a María pero no la había elegido porque está en mi busco entonces cuando dicen no necesitas a nadie en ese sentido fatal ¿cómo que no necesitas a nadie? no a ver es una es una es una dinámica pero en la medida que que se plantea una situación tener en cuenta que cuando tú estás planteando algo lo que es un marco en esa medida que tú eres libre de salir de decir pues yo voy a coger a estos a estos o yo no cojo digo que todos podemos hacer una cosa u otra lo importante que al final era lo que se pretendía es si a la persona que ya me la han elegido pues ya tengo que improvisar porque esto por ejemplo pasa en Melilla que todos quieren a X artista y es ya no la puedo coger ahora porque porque a ver porque no la podemos clonar es una persona muy brillante ¿no? entonces ahora ¿qué hago? bueno pues me retrointento y voy a hacer otra cosa entonces que intentemos buscar investigar explorar eso es un poco cuando decimos ¿y ahora qué? bueno con lo que hay pues podemos seguir trabajando y viendo que se va se va explorando ¿no? pero lo importante y vuelvo a reiterar digo la valentía tuya porque mucha gente se calla y en ese callarse no pones no enriqueces al grupo yo cuento muchas veces la anécdota en el Fuente de Oro en el colegio de empezó Jesús en Cuenca que yo iba cada 15 días de Madrid a Cuenca para hacer la formación con el claustro ¿vale? con el coordinador que estaba Bruno que tú no le conocerás Ismael pues íbamos a Cuenca porque era la única forma de mantener allí el programa entonces él venía desde Toledo yo desde Madrid nos juntábamos y nos íbamos a Cuenca y entonces yo vi la programación que había elaborado Jesús con el resto de los artistas que entonces era una programación muchísimo más compleja y de muchísimo más contenido no sé si alguno María si se acordará ¿te acuerdas de aquellas programaciones? sí Rosa entonces Rosa también bueno pues yo tenía esa documentación y entonces me decían que era muy floja que era muy esquemática que eso no tenía tal que igual y yo decía pero a ver este claustro debe de ser como muy especial porque no bueno ¿qué ocurrió? cuando ya dije bueno aquí pasa algo porque claro intuía era ¿el coordinador qué hacía? la programación la había puesto en todos los cafetines pero no les había dicho a los tutores que estaban ahí ellos habían visto un material que no sabían bien quién es y nadie lo había leído y cuando yo les preguntaba ¿habéis leído la programación? claro yo iba con la consejería los profes no podían decir no, no lo hemos visto pues son veces sí, sí bueno ¿y qué os ha gustado? ¿qué no? bueno bueno era una conversación que era como muy absurda eso muchas veces pasa pues por no decir por no hacer pues tal entonces es no pasa nada porque hablemos porque generemos ese espacio de tejer de ver cómo nos sentimos cómo vamos eh abordando y en ese tejer juntos desde lo que somos vamos construyendo algunas cosas creo que Diana ¿era la que tenías a hablar? yo tengo vale sí vale ahí por ahí quizá la dinámica hubiera sido más igual más productiva que era para lo que se quería si se hubiera expresado la necesidad yo en mi caso lo tenía claro ¿no? quiero trabajar con adolescentes que me den su punto de vista ¿no? pero igual si alguien hubiera dicho pues mira yo necesito o bueno otra cosa que necesito es algún artista que nos enseñe expresión corporal aquí como hay un montón yo lo hubiera dicho hubiera manifestado esa necesidad y hubiera dicho bueno no sé pues yo lo trabajo o sea es más que igual ir a la persona porque como bien dice como bien decía ella claro no ha dado tiempo a conocernos pero no igual estar ni en profundidad como para tenerlo como muy muy claro la persona que iba a decir una vez la actividad cuando se plantea se plantea de una manera pues posiblemente una segunda vez haces una pregunta abierta uno se expresa necesidades y dices ¿quién cree que puede ayudar? y dejas abierto digo que sobre esto ahora ya empieza el juego del análisis de verlo pero sí que es bueno el que planteemos esa necesidad de identificar que necesitamos a nivel personal para la actividad que hacemos que necesitamos a nivel también de equipo y profesional que nos acostumbremos a hablar a contar a decir que aceptemos como somos cada uno que hay quien se mete en todas las fuerzas y hay quien no se mete y todo eso pero que eso no significa que no sintamos que tenemos que hacer un trabajo conjunto porque si no hacemos un trabajo conjunto no progresamos bueno yo desde desde la visión del museo una visión donde se trabaja la diversidad donde se trabajan las emociones yo creo que estas cosas se tendrían que tener cuidado porque cada persona tiene su taramna su forma de ser hay personas como en mi caso que aprenden de los demás desde la escucha desde la calma me llevo muchas cosas de mucha gente que incluso no sé el nombre y imagínate el caso de un niño en la escuela tú planteas esta situación y los otros tienen la libertad de estar en su sitio seguir observando y seguir aprendiendo y eso es rico pero ya al punto de decir los que no tienen ningún problema a este lado ya me parece como visibilizar o tirar por tierra esa diversidad y ese trabajo de más yo discrepo porque lo que estoy diciendo es que hay blanco y hay negro y no es bueno ni malo es diferente y lo otro es hacer un juicio de valor y lo que digo es que yo he sido la mudita a mi me llamaba la mudita en el instituto vale y a partir de ahí hice un trabajo personal digo como ejemplo es ¿por qué es bueno el bocazas el simpático y tal y el otro no? estamos entrando en nuestro juicio no entonces es que claro es que todo vale pero cuando estamos entre adultos hablemoslo saquémoslo reflexionémoslo vale cuando en un centro y esto ocurre mucho al final de curso un artista no ha funcionado y lo quiere cambiar no se lo dicen al artista nunca se despiden de él que guay vale y luego en el informe ponen por escrito que guay mal se ríe vale y en septiembre nos mandan y nos dicen que quieren a otro eso es lo que estoy diciendo que no pasa nada que yo sé que Rosa es buenísima y que en algún centro me van a decir no mira o Baltasar no pasa nada ¿sabes? porque cada uno sabemos la valía que tienen las personas en nuestro trabajo y por eso es bueno hablarlo porque si no te das con una sensación de qué ha ocurrido bueno digamos que también aparte de en ese ahora un artista pudiéramos ir a ver el funcionamiento de estos días muse pero también aprovechar si era posible para asistir y conocer cómo son las clases muse las actividades muse en otros lugares probablemente quedaríamos muy sorprendidos porque porque muchos diríamos ostras esto no es el muse que yo hago y viceversa y viceversa también entonces creo que sería muy enriquecedor para profesionalmente hablando para nuestros trabajos personalmente evidentemente también planteé esta posibilidad que ya la había planteado anteriormente en algún otro encuentro y luego salió el tema de económicamente cómo soportar esto y yo decía bueno los artistas nos podemos apañar ni que sea de alojamiento te vienes a mi casa te vienes no sé tú no entonces no sé que podríamos mirar esta posibilidad que podría ser muy interesante para eso también tendríamos que conocer todos un poco cuando se hacen días muse en otros sitios y para poder decir yo podría ir a este sitio yo podría ir a este otro en línea con lo que decía el verso porque aquí también me quedé con esta con esta idea pero le daría un poco una vuelta en el sentido que el artista que tiene de fuera yo más que venía a ver lo que hacemos podría formar hacer algún tipo de formación para los artistas y para los docentes también si sería un intercambio claro un intercambio un aspecto de Erasmus digamos puede ser interesante también porque nosotros tenemos solo esta oportunidad para vernos la cara o para aprender cositas pero la verdad que de otra forma podríamos hacer un intercambio y el modelo que ha surgido en Melilla en el curso pasado es decir Francisco de Roma ha ido a hacer un curso de formación a Melilla y luego ha participado también los artistas de Melilla esto lo hemos hecho porque a Francesco ya le conocíamos de Melilla pero que esto se puede plantear ahora incluso si le damos esa intencionalidad y vuelvo a lo mismo cuando planificamos y damos intencionalidad hemos terminado en el grupo de la internacional haciendo un pequeño baile porque ha sido mucha documentación y hacía falta algo para y hemos terminado haciendo un baile y digo fíjate el que ha venido de Bélgica que es un artista podría quedarse un par de días más o haber venido un par de días antes y había ido a algunos centros y no hay ningún coste lo único que hay en eso lo importante es tener en común las agendas la agenda de la fundación está más o menos actualizada y están todas las fechas puestas es decir ahí tenéis los días muses que ya tenemos en Cataluña en 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 Ceuta que también ya tenemos el día muses y los días muses que tenemos en Extremadura que los colgaremos ahora en unos días es decir que si también vais viendo y queréis sumaros también uno pues puede ir planteando que quiere participar o que quiere hacer en el día están empeñados a hacer algo en las murallas yo hablar con los artistas si estáis de acuerdo si no pues me parece más sencillo no sé cómo lo veis por eso si a ver hombre yo en las murallas quedaría un acto pues como en el teatro romano pero claro pero bueno yo digo total hemos estado dos años sin hacer nada presencial no sé si es mejor volver al cursar pero bueno que lo hableis que sea algo que tengáis que decir que con ver lo que está pasando es que ser valiente y tirar para adelante y decir que las murallas yo votaré para la murallas yo votaré para la muralla vamos murallas yo también yo voto bueno mandarme un mes aquí para confes y decir que y a la vez ahora el tema de no sé si no tengo que pero el tema de todo el medio a la vieja lo lleva como unas personas que bueno se han queboca y pero la ya hemos hablado con la concejada de cultura nos ha dicho que sí pero pero bueno si la concejada plantea a partir de ahí es ver cómo hacerlo bueno ahí lo que hay que hacer es contratar pero siempre lo hemos hecho a los compañeros para el todo y que por el sonido pues nada en mayo o junio ¿no? hacer que alguna zona de esa por ahí que están ahora y eso va para para algo así que para poder tener una de las transición bueno también se puede plantear pero bueno que ya habéis elegido el vale más cositas que hay que compartir a la vez yo simplemente bueno lo que estábamos comentando antes cuando tenías que salir y elegir a alguien es verdad como que al final con los que te juntas son los que más más conocidos y más conocidos esas habilidades de esos centros y demás pero por ejemplo yo entiendo que en este encuentro pues hemos tenido pues como grupos separados los docentes de los artistas entonces muchas veces no llegas a conocer artistas que te pueden aportar muchas cosas o que te pueden dar unas visiones entonces estaría interesante también que se combinaran esos grupos pero mejor de cada de los encuentros ponerlo en las propuestas de mejora el anterior se hizo así había unos que estaban juntos y otros separados y en este por el número que uno no fue posible pero sí que tienes toda la sí tenéis razón ¿alguna cosita más que queráis aportar? la experiencia con los compañeros que estuvisteis ayer hoy se habéis perdido unos talleres muy interesantes de Portugal y de Bélgica porque ayer hubo alguno un poco mortal que no vamos a decir porque fue muy teórico pero que se ha abierto también posibilidades de trabajar tener la oportunidad de hablar personalmente con ella y hemos decidido mantener un contacto y bueno acá muchas veces para realizar una escuela de educación especial en la vida y bueno les hemos abierto la oportunidad de poder también ir a conocer los presentes eso es muy bien así en esto generar sinergias es importante ahora los contactos ponerlo a hacer y que de todo lo que hacéis lo grabéis lo sensibilicéis se dé a conocer es importante también que figuren los logos de todas las entidades que conforman parte y es muy importante también que no se quede solamente en la web del centro sino que se cuelgue y se mande a la consejería al departamento de educación a las entidades implicadas porque estamos todos en el mismo barca es decir estaremos todos en distintos sitios dentro del barco pero estamos en la misma barca y como haya tormenta esto se hunde y nos hundimos todos entonces es importante salir de ese de mi proyecto mi centro y irlo abriendo ¿no? entonces bueno pues para generar otros procesos así es que bueno pues agradeceros también el que os queráis incluir que hoy os echaban de menos también por conocer las experiencias con los compañeros de Portugal están en Ébora y van a hacer un trabajo yo creo que muy interesante en el tema de centros específicos de educación especial en Corte tener en cuenta por eso que a partir de aquí cada uno pues se genera la red nosotros lo que os decía vamos a ir os vamos a remitir a todos los que tenemos los correos electrónicos del proyecto los vídeos información y documentación pues bueno pues a partir de ahí vais viendo cómo os vais sumando y vais trabajando ¿de acuerdo? pues yo creo que ya se van a incorporar los compañeros de la red internacional damos diez minutillos y vamos a ir haciendo un cierre ¿de acuerdo? gracias